Este es el comienzo del cambio, este es el inicio. El mandatario volvió a San Juan de la Maguana, la primera provincia que visitó Luis Sabinader, cuando asumió la presidencia hace dos años. En su recorrido por una de las provincias más pobres del país, el mandatario reafirmó su compromiso de apoyar a los productores agrícolas. El gobierno también iniciará la construcción del aeropuerto en la carretera San Juan Las Matas en el 2023. En el primer trimestre del próximo año, y termina también a finales del próximo año, para que sigan todos los países a las instituciones comunitarias de una nueva, competitiva y eficiente. Según un estudio presentado por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, 54% de los residentes en San Juan no tienen acceso a inodoro, y el 14% no tiene conectividad a internet. Pero atendiendo también los aspectos más críticos de la pobreza. Quiero decirle que en menos de un año hemos cambiado, solo en San Juan, sin el gaspilla. Y a la fecha, y todavía quedan alrededor de mil viviendas más por hacer, con el presupuesto de este año, 3.748 viviendas de cambio de suelo de tierra. El presidente Luis Abinader permanecerá en San Juan hasta mañana lunes, donde posteriormente se trasladará a la provincia de Azua, para culminar su agenda en el sur del país. Sila Dizaquino, RNN.